Hace meses Washington anunció el nombre del nuevo embajador de los Estados Unidos en República Dominicana. Se escuchó una voz de rechazo entre los dominicanos más conservadores. Sectores religiosos se refirieron a James Brewster en términos despectivos porque Brewster es gay. Esperanza Ceballos está en Santo Domingo con la reciente boda del embajador y un video en el que el embajador pide tolerancia. Seis meses de haber renunciado el anterior embajador de Estados Unidos llega a República Dominicana su sustituto, James Wally Brewster, un activista a favor de la igualdad y los derechos de los homosexuales. Estoy sumamente orgulloso de haber sido escogido y designado por el presidente Barack Obama para representar este país. Pero no vino solo, llegó acompañado de su pareja con quien contrajo matrimonio el pasado viernes en una boda realizada en Washington a pocas horas de ser juramentado por el presidente Barack Obama. Las fotos de la boda se publicaron en el blog de la organización Nuevo Movimiento para los Derechos Civiles. Mi compañero Bob y yo estamos sumamente deseosos de continuar estrechando y fortaleciendo los lazos que hemos construido en este país en los últimos años. Representantes de iglesias cristianas de este país condenaron la inclinación sexual del embajador y le recomendaron que se limite a sus labores. De Estados Unidos se puede parar cualquier cosa. No comparto en absoluto ese tipo de opiniones y de preferencias. Que se circunscriba única y exclusivamente a desarrollar su labor diplomática y que su vida íntima la desarrolle así, de manera íntima. Pero la comunidad gay dominicana sostiene que es tiempo que sectores ultraconservadores comience a aceptar a los homosexuales porque son parte íntegra de la sociedad y ya están conquistando sus derechos en diversos países. Todos los diplomáticos vienen acompañados de su pareja. Este caso lo hace extraordinario el hecho de que su pareja sea una persona de su mismo sexo. Antes del arribo del embajador de los Estados Unidos a República Dominicana, la embajada estadounidense colgó en la web un video en el que James Wally Brewster aparece junto a su pareja y promete trabajar para mejorar las oportunidades económicas entre ambas naciones. Una vez instalado en el país, el embajador de los Estados Unidos deberá presentar en los próximos días sus credenciales como diplomático al presidente dominicano Danilo Medina. En Santo Domingo, Esperanza Ceballos, Univisión.